Te prestaré por un tiempo unos padres para que los ames mientras vivan. Podrían ser 10, 20, 30 años o más, hasta que los llamen. Te pregunto, ¿podrás cuidarlos? Quiero que aprendas a vivir con ellos. Les he buscado unos hijos y te he elegido a ti. No te ofrezco que se quedarán contigo para siempre, solo te los presto. Ellos te darán amor, cariño, ternura y sentirán mucha alegría por tenerte como hijo. Pero el día que los llame, no llorarás, ni me odiarás porque los regrese a mí. Su ausencia corporal quedará compensada por el amor y por los muchos y agradables recuerdos que tuvieron juntos. Ten presente que si algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiere algún día, tu pena es mía. Y así con todo esto, tu luto será más llevadero. Y habrás de decir con agradecida humildad, Señor, hágase tu voluntad.